¡Pepito! ¡Una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Y volando todo! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a la otra! ¡A dónde viene el barco! ¡Eso! ¡Viva arriba! ¡Y volando! ¡Viva arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y se llama! ¡Jógelo! A ver, ahora acá... ¡Tienes un piujo! ¿Te lo sacó? ¿Te lo sacó? No, le gusta a su pío Juan, dice... A ver, por acá... Sí, ¿me prestas su arete? ¡Nada! ¿Te cae bien, Soni? A ver, por acá... Tío Carlos... Tío Carlos, ¿usted tiene cosquillas? ¿Tiene cosquillas? ¡Tiene cosquillas! ¡Chicos! ¿Qué quiere premio? ¿Tú quieres premio? ¡Ya perdiste! ¡Sigamos jugando! ¡Levantando! 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 ¡Y bailando! ¡Y seguimos! ¡Yo no puedo decir en cualquier momento! ¡Eso! 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 Puse de congelación por acá! ¡A ver! ¿Está grabando, señor? ¿Sí está grabando? ¡Sí! ¡A ver, un selfie! ¡Nada! Ahorita le echaré a su celular... ¿Qué mal que es? A ver... ¿Qué están haciendo acá? ¿Me das permiso, por favor? No, qué egoísta... ¿Tú me das permiso? ¡Nada! ¿Estás limpiando el suelo ahí? ¡Nada! ¡Piezas! ¡Todas! ¿Quién es un piojo? ¿Te lo sacó? ¿Está caminando, ah? ¿Te lo sacó? ¿Qué fue de afuera? ¿Qué? ¿Has escuchado lo que te di? ¿No le vas a decir nada? ¡Muda! ¿Ahora? ¿Así nos vamos a quedar? ¿Está rico tu chupetín? ¿Está rico tu chupetín? ¿Está rico su chupetín, señor? ¿Está rico su chupetín, señor? ¿Ya perdió las células de las personas? ¡Cuidí las dices del cielo! ¡Y bailamos! ¡Y seguimos bailando! ¡¡¡Conjera! ¡No se vaya a caer, ah! Después te la llevo a la hospital Sí, comiendo su chupetín por acá ¿Me prestas tu vincha? ¿Me prestas? Un ratito, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me prestas? ¿Sí me prestas? ¡Ya perdió! ¡Me estáis tonto! ¡Te voy a quitar tu bicha! ¡Y seguimos! ¡Eso! ¡Y seguimos bailando todos! ¡Le decida yo loco, te sigo en un primer momento! ¡Eso es caro! ¡Muy a seguir bailando! ¡Me laras siempre tan contento! ¡Y presto! ¡Prepárate! ¡Eso! ¡Pero! ¡Que quiero hermano! ¡Felicita todo el mundo! ¡Eso es juego exacto! ¡Y seguimos! ¡Yo me quito solo un poco! ¡Y buenísimo, buenísimo! ¡Felicita todo el mundo! Que se viene congelado Por acá ¿Te está gustando tu fiesta? ¿Qué estás viendo? ¿Quieres que abramos tus regalos? ¡Se enojó! ¿No quieres que abramos tus regalos? Oye, pero te estás moviendo ¿No? ¡Tresurra, cortéme, jijí! ¡Ya perdió! ¡Bravo! ¡Qué sacada! ¡No! ¡Fuertes palmas! ¡Qué lindos los han dado a su lado por acá! Muy bien, chicos Ahora nosotros nos dejamos un ratito ¡No!